Música Señora de las marimas, blanca paloma de paz Pastora, reina del monte, alumbra mi caminar La senda de tus caminos, rocío, enséñame Las huellas del peregrino, del que camina con fe Salve, Dios te salve María, madre de los rocieros Dios te salve María, reina y madre de los cielos Dios te salve María, dueña de mi corazón Salve, paloma marismeña, que mi alma te venera Derramanos tu gracia y bendice al pueblo entero El pecado del mundo, reina mía, sálvalo Rocío de la mañana, blanca flor de la salina La de la dulce mirada, pastora de la rocina Entre lirios y romero, con la brisa de la mar Navega a mí sin pecado, hasta llegar a tu altar Salve, Dios te salve María, madre de los rocieros Dios te salve María, reina y madre de los cielos Dios te salve María, dueña de mi corazón Salve, paloma marismeña, que mi alma te venera Derramanos tu gracia y bendice al pueblo entero Del pecado del mundo, reina mía, sálvalo Salve, paloma marismeña, que mi alma te venera Derramanos tu gracia y bendice al pueblo entero Del pecado del mundo, reina mía, sálvalo Salve, paloma marismeña, que mi alma te venera Derramanos tu gracia y bendice al pueblo entero Del pecado del mundo, reina mía, sálvalo Viva la Virgen de Rocío, Viva la Blanca Paloma, Viva la Reina de las Marismas, Viva Viva Pastorcito Divino, Viva Viva la Hermandad de la Cristina, Viva Viva sus Pelegrinos, Viva Que viva la Madre de Dios, Viva 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 ¡Venga! Una gorra y una zapatilla y se está el camino Y se está el camino Una gorra y una zapatilla y se está el camino Una gorra y una zapatilla y se está el camino ¡Venga, gente! y cesar camino un cigarro trae otro cigarro y no bebe vino un cigarro trae otro cigarro y no bebe vino aunque le sobra de todo no necesita de nada cuando va de peregrino una bola y una zapatilla y cesar camino que pena mares, que pena en la noche del camino en la noche del camino que pena mares, que pena en la noche del camino que pena mares, que pena en la noche del camino en la noche del camino No podré cantar las albes junto con los peregrinos No podré cantar las albes junto con los peregrinos Qué pena mares, qué pena, qué lunes de madrugada No podré estar junto a ella, solo por verla pasar ¡No quería mi promesa! ¡No quería mi promesa! ¡No quería mi promesa! Madrugaita del lunes, en la puerta de Tormita. Madrugaita del lunes, en la puerta de Tormita. En la puerta de Tormita, el frío caerá a mi hueso, pero mi fe sigue viva. El frío caerá a mi hueso, pero mi fe sigue viva. Que no puedo más, que no, que no, que no puedo más. Que ya se acabó mi espera, vamos todos a gritar, al monteño a por ella. No me preguntes por él, que este año no ha venido. Que este año no ha venido. No me preguntes por él, que este año no ha venido. No me preguntes por él, que este año no ha venido. Que este año no ha venido. Y la senda que cogió, y la senda que cogió. La brisa de la marimba, como paloma voló. Ay, pobre de mí, que en todas las partes lo veo. Que presiento que está aquí, que quiere venir conmigo. A la barra la vida y salir. Apártate del camino. Amapola y no seas loca. Amapola y no seas loca. Ya apártate del camino, amapola y no seas loca Ya apártate del camino, amapola y no seas loca Amapola y no seas loca, porque traigo mar de amores y tu color me provoca Porque traigo mar de amores y tu color me provoca Verde el río, mor en el aire, raza y tu boca Ya apártate del camino, amapola y no seas loca Amén Si tú no vieras conmigo, ¿con quién voy a compartir? ¿Con quién voy a compartir? Si tú no vieras conmigo, ¿con quién voy a compartir? ¿Con quién voy a compartir? ¿Con quién voy a compartir? Las lágrimas en silencio, viéndola bien salir Las lágrimas en silencio, viéndola bien salir Que si no está el amigo, que si no está el amigo, que si no está el amigo Es como si le faltara la primavera del camino Ollamonte viene Ollamonte viene No, no, está pulando, está pulando, no ¿Sí? ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Milégrenos! ¡Viva! ¡Pues esa unión! ¡Gracias! 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 Al compás de la campana un cohete suma al cielo y al compás de la campana. Al compás de la campana que ellos muestran sin peca hoy en la carreta de plata. La gente está remolina y borra todo por verla que no es salida del mundo como la clase de guerra. La gente está remolina y borra todo por verla que no es salida del mundo como la clase de guerra. La gente está remolina y borra todo por verla que no es salida del mundo como la clase de guerra. La gente está remolina y borra todo por verla que no es salida del mundo como la clase de guerra. La gente está remolina y borra todo por verla que no es salida del mundo como la clase de guerra. La gente está remolina y borra todo por verla que no es salida del mundo como la clase de guerra. La gente está remolina y borra todo por verla que no es salida del mundo como la clase de guerra. La gente está remolina y borra todo por verla que no es salida del mundo como la clase de guerra. La gente está remolina y borra todo por verla que no es salida del mundo como la clase de guerra. La gente está remolina y borra todo por verla que no es salida del mundo como la clase de guerra. Y ahora el saludo de los hermanos de Dios. ¿Falta alguno? Uno, dos, tres. Carlos Cuaro. ¿Y los hermanos mayores? Uno mío. Doce tengo yo. Uno, dos, tres. Venga el tres. Ahora vaya a faltar, eh. ¡Vale, vale! ¡Mira ya para acá! ¡Mira ya para acá, para acá! ¡Es poquito! Yo era el más malo de la clase. ¡Un poquito de silencio! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito para este momento maravilloso! ¡Cuatro enmandades! ¡Cuatro pueblos! ¡De Huelva! ¡Viva Huelva! ¡Viva! Queridos hermanos, vamos con nuestra Virgen de Rocío adentrarnos en la arena para llegar hasta ella y poderla decir todo eso que llevamos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y vamos a hacerlo como lo sabemos hacer, los rocilleros. Con mucha fe, con mucha humildad y con mucho amor. Pero antes vamos a rezarle al ángel que ella los está esperando esta mañana aquí en Gato. gracias hermanos por escucharme y vamos a rezar a la Virgen. El ángel del Señor anunció María y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y despedirnos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Ayamonte! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de San Juan! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Cartaya! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Isla Cristina! ¡Viva! ¡Vivan sus peregrinos! ¡Viva! ¡Viva nuestros sin pecados! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 бén. que retenga el mal de misericordia, y de la luz pura, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos, los desferrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, viniendo y llorando, en este valle del ánimo, ea por señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos, misericordiosos, y después, desde el cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito del cliente, oh meventísima, oh viadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar, con el nuestro Señor Jesucristo, amén. Ave María purísima, sin pecado concedida, que el Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, y nos acompañe siempre. ¡Pongámonos en marcha hermanos! ¡Nos encontramos con la Blanca Paloma! ¡Aplausos! ¡Un detalle maravilloso! ¡El sinpecado del palo de la frontera! ¡Aplausos! Gracias. ¡Viva la hermandad de Agoste! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! Viva la hermandad de Villagristín ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Gibra León! ¡Viva! ¡Viva sus feelingos! viva sus hermanos mayores y que viva la madre de Dios viva la hermandad de San Juan y que viva la madre de Dios viva la hermandad de San Juan su hijo de esta vida rociero siempre mientras Dios lo quiera mientras Dios lo quiera donde yo me encuentre hasta que me muera Cada camino tiene una flor para la blanca paloma Cada camino tiene una flor para la blanca paloma para la blanca paloma Cada camino tiene una flor para la blanca paloma Cada flor tiene un color para regalarle su aroma para regalarle su aroma Cada flor tiene un color para regalarle su aroma Y yo que no tengo nada Y yo que no tengo nada Y yo que no tengo nada Por ti me quito el sombrero cuando te veo pasar ¡Ole! ¡Muy gracias, Dios! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias, Dios! ¡Muy gracias, Dios! ¡Muy gracias, Dios! Mi caballo se equivoca y coge por otro sitio ¡Ole! ¡Muy gracias, Dios! Y coge por otro sitio, es que todavía recuerda, el año pasado cogimos, cogimos la misma senda. Cogimos la misma senda, para darte ya que un beso, que nadie se diera cuenta, o saber año pasado todavía lo recuerda. Cogimos la misma senda, para darte ya que un beso, que nadie se diera cuenta, o saber año pasado todavía lo recuerda. Desde el alba Toma la llave del alba, carretero de rocío, toma la llave del alba, abre la puerta a los jueces, para que vayan al agua. Para que vayan al agua, el agua de la rocina, tiene mi vida en la cara, y los jueces se la bebe, como si fueran palabras. Como si fueran palabras, hechas de arena y de vientos, de pinares y de mata, y de los lucios alobres, que crecen y largas. Entre pinos y romeros, camina a mi sin pecao, entre pinos y romeros, camina a mi sin pecao, Y yo le rezo callao, lleva una virgen morena, ella es mi sueño dorado. Con flores del pueblo mío, se adornaba mi carreta, amapolas y tomillo, margarita y flores nuevas, va la virgen del rocío. Y yo la miro al pasar, y yo la miro al pasar, y mi corazón se muere, y que guapa mi carreta, que en el camino se pierde. Me gusta el tintineo, madre, que dan los jueces, que dan los jueces, me gusta el tintineo, madre, que dan los jueces. Y los que van andando males, que compas tiene, y los que van andando males, que compas tiene. No sé qué tiene la virgen, no sé qué tiene la arena, no sé qué tendrá los pinos, que hasta me tiemblan las carnes, cuando pienso en el camino. Tierra de pastores, marismas florías, marismas florías. De flauta y tambores, marismas florías, marismas florías. Tierra de pastores, marismas florías. Tierra de pastores, marismas florías. Rocío, suelo de los peregrinos que hasta allá caminan Rocío, Rocío, cuando yo me muera Solo yo te pido, que me tengas tú siempre tu mala Rocío Si la amapola rezara, de rodillo iba a rezar De rodillo iba a rezarte, si la amapola rezara De rodillo iba a rezarte, si la arena alumbrara El camino iba a guiarte El camino iba a guiarte, si ojos tuviera la jara No pararía de mirarte, si el eucalipto cantara Rocío, estaría de cantarte Si la rosa y el jamín, amor, pudieran sentir Un beso se arrancaría A plantarlo en tu jardín, Rocío, del alma mía No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 ¡Viva La Vida Madero Cáscara! ¡Viva la Reina de la Marisma! ¡Viva el Paso Finnos Divino! ¡Viva la Hermandad y la Cristina! ¡Viva la Hermana Mayor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Hermana Má 될! ¡Viva! ¡Viva Realcina! ¡Gracias! 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 Saga dequea pastor ahí en los campos marimeño Saga dequea pastor ahí en los campos marimeño En los campos marimeño Una ecón, una estrella te desvelará tu sueño Una ecón, una estrella te desvelará tu sueño Te desvelará tu sueño ha nacido un pastorcito de todo señor y dueño, será el orgullo, dar monte y gloria de nuestro pueblo. Una rosa bebecía y a una bonita mapoba, a una bonita mapoba y una rosa le decían, tú eres silvestre del campo, que tú eres silvestre del campo, que tú eres silvestre del campo, yo de Jardín soy señora, tú tendrás más bueno, tú tendrás más bueno, yo tengo más señorío, que porque voy en el sombrero, que de la bien del rocío acariciando el pelo. ¡Bien! 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 ¡Viva! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Salve! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Salve! 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 ¡Gracias! 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 El amor, reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra a ti, de tu gloria, los resplandores, en el cielo tan solo te ama, negro, pura, vida, esperanza y dulzura, del alma en ti confía, madre de Dios, madre mía, mientras mi vida reinares, todo mi amor es para ti, así mi amor te olvidaré, madre mía, madre mía, más si mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de la Cristina! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva su hermano mayor! ¡Viva! 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 ¡Viva Gracias. 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 Para encarcer mucha información. Y además, una persona lleva muchos años con nosotros, que nos trae la carreta a los fios, es el papel perulero. y ahora los peregrinos Pedro no está Pedro no está Pedro no está Pedro no está el nombre de todos mis compañeros peregrinos he empezado con un ruego yo rogaría a toda la hermandad a todos los hermandad a todos los hermandad a la mayor peregrinos rocieros de camino de rocieros de hermanos rocieros todos apostemos un granito de arena entre todos para que seamos de la hermandad grande si todos lo hacemos lo vamos a conseguir tenemos que llamar todo el mundo hacia el mismo lado os lo aseguro que el centro de nuestro camino es ella es la que nos trae es la que nos mueve y todos tenemos que empujar en el mismo sitio conseguiremos una hermandad grande eso es lo primero que te voy a decir y ya empezando con el quisiera darle las gracias a la hermandad y a la junta de gobierno por el fantástico camino que hemos tenido felicitar a todos mis compañeros peregrinos en especial a manuela y maría dos mujeres que salieron de la cristina a agarrar sin pecado y han llegado hasta aquí y ya por último mi hermana mayor peregrina que ha sido también andando a pie detrás de la canuca de su pecado que desde que ella la eligió ha visto un momento ha visto un momento de sonrisa ha visto un momento también de no tanta sonrisa pero aquí está ella te ha empujado ella te ha traído y ya la primera etapa del camino ya la tienen hecha hermela ella te va a dar fuerza cuando ahora en el reto se te queda aquí en el rocío aprovéchalo para que tengamos una vuelta y devuelvas el pecado igual que el estrello y queremos tener detalles todos los peregrinos para que para que cada vez que lo contemple para que cada vez que lo contemple siempre se acuerde de los peregrinos que venían colocados a la canuca de su pecado el año de su rompería y que mejor cosa que una réplica de nuestro bendito su pecado a la canuca de su pecado a la canuca de su pecado a la canuca de su pecado yo creo que esto no me lo merezco porque porque soy hermana mayor pero soy uno más una pelegrina más una hermana más una personal muchas gracias